¡Nueva portada, Mancos! ¡Bienvenidos al nuevo evento! Señores, mínimo en este video tenemos que llegar a 5.000 likes. ¡Señores! Lo primero es lo primero. Campaña de regalos para toda la muchachada. Ahora mismo nos van a dar un sobre de 87.92. El día 24, que para la TAM sería el 23, nos darán dos Javier Macherano gratis. Y el primero, que para nosotros de la TAM sería el 31 de diciembre, nos darán jugador más 90 y dos DUDEX. Ahorita lo vamos a ver. Eso es lo que tenemos. ¡Uy! Nuevos jugadores misteriosos, Sinjun Park y Diego Forlán. ¡Vamos a ver todo el nuevo evento! Mira, esta es la nueva campaña de inicio de sesión. Sobrecitos ahí que nos dan joyas y toda la cosa. ¡Bam! ¡No sé por dónde iniciar! ¡Vamos por el bendito evento! Comodines de invierno. El evento, chicos, se llama Comodines de invierno. Vamos a revisarlo rápidamente. Y, señores, tenemos cuatro apartados. Principal, Camino Maestro, Entrenamiento Semanal y Galería. De arranque les voy diciendo que este evento durará hasta el 25 de enero. Son cinco semanas de evento. O sea, un mes. Cuando se acabe este evento, saldrán los TOTI. ¿Ok? Ya les voy adelantando de arranque. Ok, lo primero que tienen que saber, mancos, es que vamos a tener el regalito. Este es el regalito que vimos al inicio. Y vamos a abrirlo. Chicos, de hecho que hay nueva animación. Ya sabemos que hay nueva animación. A ver. ¡Ay, no! ¡No! ¿Quién es? ¡No puede ser! ¿Es el nuevo evento? ¿Es el nuevo evento? ¡Ay! ¡Ay! Yo quería ver la nueva animación y me salió icono. Pero a ver, chicos. No sé si garantizaban icono acá. Pero me ha salido, al menos a mí me ha salido acá. Quiero que comenten abajo en la caja de comentarios qué les ha salido a ustedes. ¿Ok? Señores, en tres días tendremos esto. Lo que les acabo de decir. ¿Ok? Dos Javier Macherano. Y acá, lo que también les dije del regalito por año nuevo. Ahora, acá viene lo más importante. Y es que estas son las fichas de comodines de invierno. ¿Para qué nos va a servir? Pues bueno, primero vamos a recibir cada día cinco fichitas. Con estas fichitas de acá, tú vas a poder, en este caso, avanzar lo que vendría a ser... Bueno, no. Mejor dicho. Vas a tener que avanzar estos juegos de habilidad que te dan solo por jugar, te dan más fichitas. Mira, acá te dan cinco. En total, ¿cuántas te dan? Te dan cinco acá. Cinco más cinco, diez. Diez, quince. Te dan en total quince fichitas cada día, si no me equivoco. Más las cinco regaladas, pues estamos hablando de veinte, ¿no? Veinte fichitas, básicamente. Y estas fichas, pero antes de nada, antes de nada. Acá te dan un jugador que puede salirte a cada uno de estos, ¿ok? Con lo cual, para que se motiven. Ahora, ¿dónde se va a ocupar esta fichita? En el camino maestro. El camino maestro, señores, básicamente consta en que tú vas a tener que dar... A ver, esto es como... No sé si han jugado ludo. Esto es como el ludo. Por diez fichitas de acá, por diez fichitas, tú podrás girar, en este caso, este dado. Mira, lo voy a hacer con ustedes, súper rápido. Voy a conseguir las cinco fichitas para que ustedes observen más o menos cómo funciona. Y se hagan una idea, ¿ok? Este juego de habilidad no me va a tardar en lo más mínimo. Con lo cual, calma Koundé. Lo voy a hacer súper rápido. Solo voy a conseguir las cinco fichitas ahí para ver cuánto saco, ¿ok? Vamos a completar esto súper rápido. Cristiano Ronaldo uno. Vamos a completar esto ahí. Y listo, completamos, ¿ok? Nada de texto. Directo al grano, solo para que ustedes vean cómo funciona. Con esto ya tengo diez puntitos. Entonces, me voy al camino de maestro. Y acá, chicos, tengo que girar el dado. ¡Giro el dado! Me ha salido cuatro. La madre. Me ha salido cuatro, chicos. Y como ven, como me ha salido cuatro, me lleva hasta el número cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y, chicos, no me ha tocado absoluta. ¡Uy, sí! Me ha tocado cien joyas. Pues, bueno, va al azar, ¿ok? Por ejemplo, si a ti te toca tres, sacas azar. Si te hubiera tocado uno, dos. Mira, si me hubiera tocado cinco, hubiera llevado este sobre de acá. Que este sobre es ochenta y cinco, noventa y cinco. Entonces, cada diez tendrás que girar el dado y tienes que ir avanzando hasta sacar estas recompensas. ¡Ojo! ¡Ojo! Cada vuelta que tú des, dependiendo si sacas las recompensas o no, vas a ir avanzando aquí. Que aquí, ojo y muy importante, si digamos pasas, en este caso, cierta cantidad. Acá nos dice, por ejemplo, tres. Mira, aparece tres, aparece seis y aparece doce. O sea, en tres vueltas me imagino que se desbloquearía este primer apartado. Con lo cual, solo vas a poder llevarte una recompensa. Tendrás que elegir, Saúl, Ito o el Bendito o los dos Dúdex. Yo le recomiendo los Dúdex. Lo otro no creo que lo ocupen. Cuando des más vueltas, completes, te podrás llevar a estas tres recompensas de acá. Y cuando completes doce, pues te podrás llevar básicamente a uno de estos. ¡Ojo! Es uno de los tres. Uno de los tres. Nada más. Entonces, es importante, en resumen, conseguir estas fichitas para que puedas, pues, tener más posibilidades y sacar todas estas recompensas. Que en teoría, todas estas son gratis. Ahora, mira, acá hay algo muy importante, porque esta recompensa lo puedes sacar cuatro veces. Mira, mira. Y está Rijkaard. Están todos estos jugadores que ven acá. Si te sale Tapsova. Bueno, la suerte ahí que tengas. Y acá hay un jugador misterioso. ¡Es Lineker! Señores, si yo saco uno, dos, tres, cuatro, cinco, me llevo a Lineker totalmente gratis. Y me dan, bueno, 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 a jugar, señores, para poder completar esta tabla de locura, ¿ok? ¡Entrenamiento semanal! Luego, señores, en el tema de entrenamiento semanal tenemos esto. Lo primero que tienen que saber es que nos dan equipaciones gratis, que básicamente se consigue. Se consigue, nos dice, entrenamiento de cinco semanas, también puedes completar el pase. O sea, depende mucho para sacar esto de acá. Pero acá, como ven, está lo interesante. Tenemos jugadores de tiro, de ritmo, de pase, de regate, de defensa. ¿Cuándo se desbloquea cada uno de estos? Como ves, cada siete días. Cada siete días se te desbloqueará un jugador. Por ejemplo, acá tenemos a Watkins. Si tú le picas acá, te va a llevar al apartado que es tipo un caminito. Acá tendrás que jugar básicamente todo esto y vas a ir desbloqueando. Acá no te tienes que gastar en este caso, si no me equivoco, absolutamente nada. Porque dice jugar, mira. Vas jugando, vas recorriendo, vas teniendo todas las recompensas. Acá tienes un dude gratis. Hay más recompensa por acá. Hay sobrecitos, mira. Sobrecitos acá de suerte. Y, señores, al final del camino te llevas a un Watkins. A un Watkins, ¿ok? Con lo cual, señores, hay que jugar esto. Mira, tenemos más sobres acá. Y como ven, chicos, esto se va desbloqueando cada siete días. Con lo cual, a jugar, señores. A jugar el tema del entrenamiento semanal. Porque básicamente de esa manera ustedes van a poder llevarse a Watkins y a toda la muchachada que salga acá. Y para finalizar y ver qué ha salido en intercambios y en la tienda, recuerden, tenemos cuatro equipos que se desbloquean cada semana, cada miércoles, ¿ok? Para la TAM. Europa sería, pues, el día, en este caso, jueves de madrugada. Este es el primer equipo. Como ven, acá están todos los jugadores que han salido en este primer equipo. La próxima semana saldrá otro. La siguiente, en 14, otro. Y en 21 días aparecerá otro que será el último, ¿ok? Estos dos equipos ya, mira, estos tres equipos ya salen. Prácticamente estamos hablando de, mira, los dos últimos en 2024. Y este de acá, pues, todavía este año, ¿ok? Y así funciona este evento muy sencillo con las recompensas. Vámonos ahora a intercambios. Porque esto no queda acá. En intercambios, chicos, tenemos estos intercambios. Que los intercambios quiero ver. Bueno, los jugadores son una basura, la verdad. Ya les digo yo. No vale nada la pena. Es más que obvio que no nos iban a regalar super cartas. Me imagino que el único que vale la pena es el 88-91, ¿no? Me imagino, claro. Ahí está Luchito Díaz. Está Guimaraes, Rick en Wilson. Y lo único bueno. Lo demás, una reverenda porquería. En Cap Tainz no tenemos... Bueno, tenemos esto de acá que continúa. En el Team of the Week han metido los nuevos Team of the Week. Ahí tienen una apertura gratuita también. Con lo cual, chicos, pues... ¡Uy! Hay un sobre de estos. Mira, hay un sobre en donde nos dan más jugadores también. Que la verdad de esto lo pueden aprovechar. Ahora, ¿el nuevo pase cuál es? Señores, les dije que el evento dura más de 30 días. Sí, 35 días para ser exacto. Y chicos, tienen todo este nuevo pase. Lo de abajo es gratis para todos. Tenemos un botín. Luego nos llevamos también por acá un balón. Un nuevo balón. Y luego, al final, nos llevamos un jugador de 89. Si compran el pase, sacarán en este caso al señor Usmane Dembele. ¿Ok? Ahora, vamos a las misiones. Por supuesto, en las misiones tenemos sobre... Mira, por completar objetivos nos dan sobre. Hay otro objetivo que te da un jugador de 85 y 92. Y completas los tres que te piden acá. Así es que hay que jugar todos los días. Y hay uno que se completa en 35 días. Te da un macherano gratis. Y te da, en este caso, un sobre básico de los nuevos jugadores. Hay que completar esto. 15 cabezazos y toda la cosa. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Luego nos dan también, mira, joyitas. Por todo, joyas. Lean bien ahí lo que nos pide. Y, señores, vamos a lo que realmente importa. ¡La tienda! Señores, en la tienda tenemos lo primero. Hay oferta de moneda de FC Points. Pues, por lo que veo, sí hay una oferta por acá. Mira, hay una oferta de 85 y 90. Y como ven, acá está Rodri y toda esta muchachada. Los nuevos jugadores que han salido del nuevo equipo. Tenemos esta oferta de acá que te dan para abrir. Tenemos oferta con joyas. Ahí están los sobres. Y mucha gente va a preguntar, pero Frank, no veo a Messi acá. ¿Dónde estará? ¿Lo habrán colocado en el nuevo evento? Lo veremos. Una cosa importante, mira. Si tú tienes fichas de estas de acá, mire. Mira lo que va a pasar. Si tú tienes estas fichitas y lo has ahorrado, lo puedes canjear por puntitos. Mira, yo, por ejemplo, voy a sacar 110 puntos. Y no solo 110, porque tengo un montón de estas. Mira, yo me puedo sacar, será una 50. A ver si saco 50. Mira, 250. Lo voy a completar rapidito el tablero, mancos. Pero bueno, como ven, esto se puede intercambiar. Y también intuyo que se puede intercambiar del anterior evento. Pero como ven, acá están todas las ofertas. Nos dan un sobre totalmente gratis. Ahí está el sobrecito. Y acá está lo que les decía. Bueno, esto ya lo vimos. Esto es. Mira, yo me guardé 1,150 puntos de rivalidades. Dice que lo puedo canjear los 300 de golpe. O sea, yo podría canjearme 300 puntos ahí. Y me acaban de dar 500. 860 puntos de comodín. Solo por haber ahorrado los otros puntos. Ahora, chicos. Esto es para la gente, básicamente. Señores, esto es aprovechar el bug. Pero al máximo, ¿no? La gente, básicamente, que ha guardado a partir de ahora. Pues, señores, tendrían que hacer esto, ¿no? Si juegan poco el evento, guardes esos puntos y no lo gasten. Yo, por ejemplo, ya tengo 1,860 puntos para completar todo el tablero, ¿ok? Pero bueno. Acá están las ofertas nuevas. ¡Uy, mira! 25 FC points y te dan estos jugadores. Mira, yo lo voy a abrir acá para toda la gente. Tengo, no tengo muchos. Tengo 125 para que lo vean ahí a ver qué me sale. Menuda cochinada. No se abran este sobre. Hay este sobre de acá. En donde, como ven, sigue. No está Leo Messi. No está Mbappé, chicos. Por más que esté, a lo mejor lo hayan visto en el mercado. Mira, acá tienen este sobre de acá. Ya hay un sobre de 18,000 joyas. Tres veces. Bueno, 9,000 FC points. Este de acá lo traeremos, mancos. Pero, como ven, chicos, acá tienen las nuevas ofertas, ¿ok? Esto, básicamente, es la tienda. Que, como ven, tenemos más ofertas. También han salido nuevos capitanes, por si acaso. Nuevos capitanes. Y las recompensas de División Rivals también están acá. En este sobre de 89 y 95. Mira, le regalo un hito. Le regalo un hito para ustedes. Para la gente que está mirando este video. A ver si sale portugués. Uy, holandés. Delantero. Johan Cruyff. No va a ser Johan Cruyff, chicos. Si me sale el bendito Johan Cruyff, yo ahora mismo, pues, cierro todo. Pero, como ven, señores, tienen también el tema de las recompensas acá de División Rivals actualizadas. Ya depende de ustedes. Pero, señores, así funcionaría todo esto. Acá también tienen, mira, tenemos FC Points que nos dan gratis también joyas y toda la cosa. Así funciona el nuevo evento. Pero, señores, no se decepcionen porque acá viene lo interesante. Antes de que finalice el año, antes de que finalice el año, y esto es muy importante, señores, si ustedes no se quieren gastar sus joyas, lo pueden ahorrar. Porque, chicos, en el día 20, a ver, acá les voy a decir, el día, acá está, acá está, acá está, el día 23 de diciembre. Que intuyo que esta fecha es para Europa. Estamos hablando que Europa sería sábado. Para nosotros sería el viernes. Saldrá, saldrán rebajas de invierno en donde, como ven, tendremos estos sobres de acá. Que me imagino que saldrán jugadores super tops. ¿Ok? Porque, chicos, esto de acá, yo creo que acá van a meter más. Mira, esta cajita de acá no lo he visto. Por ejemplo, esto de acá, esta cajita lo van a meter. Winter Salbox. Que será como el ultrasobre, me imagino. Con lo cual, chicos, si lo quieren guardar, pues ahí lo tienen. Ahora, como les digo, si no ha salido Messi, que no lo veo en los sobres, justamente es porque todavía no lo han colocado, porque hay cuatro equipos. A lo mejor, sale este viernes acá. Que dicho sea de paso, por ahí se ha filtrado y se ha rumoreado que podría salir ahí. Pero, chicos, como ven, hay cuatro equipos. Así es que para que lo tengan en cuenta. Y, señores, despidamos este video con este sobrecito en mi cuenta. Vamos a ver si sacamos con animación un sobre. De todas maneras, se vendrá pack opening. Y, chicos, le vamos a dar en 3, 2, 1. ¡Hay animación verde! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Animación verde! Lo malo es que es una rebuena... ¡Uy! ¡Ruidías! ¡Qué bonita la animación, chicos! La animación está guapísima. Y así ustedes, señores, pueden sacar a los nuevos jugadores. Coméntenme qué les parece el evento. Les gusta, no les gusta, les parece una porquería, pero bueno.